¡Menita! 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 Vamos a crear un solo movimiento, necesito. ¡Aquí va, afuera, 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 dale! ¡Aquí va, acelerá todo ahora, acelerá, dale! ¿Qué pasa? ¡Mami, mira tu marca! ¿Está friki? ¿Friki? ¿Está bien? ¿Qué le pasó a la de tu papá? Está bien, porque si se me dicen, se me dice mano trae. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mami, mira tu madre! ¡Me salió! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Derecha! ¡Me acomodo rápido! ¡Sí! ¡Dale, jugá! ¡Dale, tía! ¡Sí! ¡Sí, la puta! ¡Dale, vení! ¡Dale, déjil! ¡Dale, flores! ¡Dale, brilla! ¡Presión, presión! ¡Dale, Flores! ¡Dale, Flores! ¡Dale, Flores! ¡Dale, Flores! ¡Dale, Flores! ¡Voy a Luzara! Vamos a patadas, el que está parado. Me agarra. Me pasa a mí. ¿Cuánto? ¿Conta? No sé por qué le sacó a Sara. ¿Qué? ¡Voy a Luzara! ¡Voy a Luzara! ¡No sé por qué le sacó a Sara! ¡Dale, Bele! ¡Voy a Luzara! ¿Dónde está? Última, Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!